La descarga de retoño ya llegó, los teclados y las tongas sonarán Sus ramones y tromones vibrarán, y la chica las caderas moverán Ya llegó, retoño va a gozar, retoño ya llegó, retoño va a gozar, retoño La descarga de retoño ya llegó, los teclados y las tongas sonarán Sus ramones y tromones vibrarán, y la chica las caderas moverán Ya llegó, retoño va a gozar, retoño ya llegó, retoño va a gozar, retoño La descarga de retoño ya llegó, los teclados y las tongas sonarán Sus ramones y tromones vibrarán, y la chica las caderas moverán Ya llegó, retoño va a gozar, retoño ya llegó, retoño va a gozar, retoño ¡Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba las mujeres! Música Música La descarga de Recoño ya llegó Los jugados y las congas sonarán Tampones y trompones vibrarán Y la chica las caderas moverán Ya llegó, Recoño va a gozar Recoño ya llegó Recoño va a gozar Recoño Música La descarga de Recoño ya llegó Las jugadas y las congas sonarán Tampones y trompones vibrarán Y la chica las caderas moverán Ya llegó, Recoño va a gozar Recoño ya llegó, Recoño va a gozar Recoño ya llegó, Recoño va a gozar A ver copita, queremos escuchar este grito para los novios No se oye este grito para los novios No se oye pocos, no se oye pocos A ver, a ver, a ver A la cuento de tres vamos para la música Y queremos escuchar este grito para los recién casados A la una, a la dos Y a las tres, el grito de los novios Vamos a ver Queremos esta noche a ver si tenemos mujeres gritonas Vamos a ver A ver las mujeres gritonas esta noche, puras mujeres A la una, a las dos Y a las tres El grito Una mujer tóxica aquí en el antario A ver mi compa Dani A ver dime, así hablas o así eres Es que veo muchos machos A ver ese grito de los hombres A la una, a las dos Y a las tres Y a las tres ese grito A ver compadres de noche Queremos escuchar ese grito mexicano A la una, a las dos Y a las tres ese grito mexicano Avanzando 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 Cu Mama